Música ¿Qué sonido tiene este animal? Original, lo que se les ocurra, lo que primero se les venga a la mente Venga, número uno Ese animal hace así Número dos A ver, ¿qué sonido tiene el número dos? Música Tenemos un competidor de la Fórmula 1 A ver, la palabra es novia, entonces vamos de atrás para adelante el día de hoy Significa ciega La palabra novia viene de no veo, no veía No veía, se ha ido desplazando en el tiempo a novia para hacerlo bonito Nada, y en la entrada pues sin querer te tropieza y rompe el jarrón y tu madre te dice Pero hombre, y tú dices, no vi a... Entonces, todos tienen sus películas, los jugadores, perfecto, todos Vamos a dar comienzo a este acting en el momento de hoy, a ver Ay, veo unos... Me gusta, me gusta Están muy... muy originales A ver, tendrán 45 segundos para irse a buscar lo que les parezca que vaya con el... Tienen que disfrazarse de novia o novio Muy bien Ay, qué guapos y qué guapas Me encanta, muy bien Y ahora desde Twitch, la gente, el público va a votar a la mejor novia por la encuesta A ver, cuál es la mejor novia Qué lindo lo que se ha encurrado Jugadora número 7 ¿Qué nos ha traído? A ver, qué es para usted, supervivencia Yo he traído un paquete de conguitos Porque el chocolate, perdón por la marca, pero el chocolate para mí es imprescindible Otra cosa es la guitarra, porque sin la música, en cualquier situación, pues sería incapaz de soportar Vale Mi café, sin esto no hay vida, entonces no hay supervivencia He traído un cuchillo, por si acaso He traído, bueno, un buen bote de chocolate, tengo que copiar un poco Porque así puede acompañar lo que cace con nocilla Bueno, gracias por haber venido a este hermoso evento Yo quiero específicamente agradecer a los familiares del novio que están acá Y que también nos ven remotamente Gracias a estas tecnologías Porque el novio hubiera querido estar acá y allá Porque tiene amigos que son como familia en otros lugares Brindo por esta fantástica pareja Porque el hombre y la mujer proponen Y Dios dispone y ha juntado a esta pareja fantástica Que cuando encuentren, se encuentren en la intimidad Disfrutarán de lo lindo Hola, buenos días Felicidades a la novia y al novio Y nada, quiero agradecer a todos Que el evento se haya hecho de pie Sobre todo por el novio Quiero ofrecer este brindis Porque esta unión se mantenga a lo largo de los años que perdure Bueno, me ha tocado sentarme al lado de la novia La conozco por primera vez Y quisiera regalarle con mucho cariño este tapabocas Por seguridad, por los tiempos que estamos viviendo Y sobre todo cuando se encuentre cerca de mi hermano Podría usarlo Sé que a él le va a gustar Y lo va a hacer muy feliz Tengo que darle unas palabras de aliento Por el momento que está pasando Porque no le deseo a nadie Esta profundidad Este dolor que lleva hasta el hueso Que el tipo Necesita estar de pie Para celebrar este momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!